Con 52 minutos en la República Argentina, ya charlábamos un ratito con Silvina. A ver quién tengo en línea, Marcos Carnevale. Buen día, Marcos. Hola, ¿cómo va? Hola, bonito. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Qué alegría, muy bien, corazón, de escucharte. ¿En qué andan? Estaba escuchando a Luis Presley cantando mi canción favorita. Y por supuesto, era una manera de agasajarte, de llamarte. Estamos tan felices, estamos haciendo la cuenta regresiva hacia el lunes para tu visita, Marcos. Estamos muy, muy felices. Yo también estoy muy feliz de ir y hace un montón que no voy. Creo que la última vez fue cuando compartimos a Anita, ¿no? Anita, sí, así es. Así es, que fue la sala de la Sociedad Italiana. Estuvo colmada de gente que te quería ver, que te quería dar un abrazo y ver tu película. Y decirte que estamos tan orgullosos de vos. Yo la semana pasada, cuando viste que me levanto a las 6 de la mañana y empiezo con los informativos y escuché que en Chicago había sido premiada por el público. El jurado fue el público, Corazón de León. Bueno, confirmé, reconfirmé la belleza, ¿no? El mensaje y esa capacidad de hacer sentir bien a todos con tus creaciones, Marcos. Con ese espíritu generoso y con ese valor a la diversidad. Entonces, ¿cómo no voy a estar orgullosa? Todos estamos orgullosos. Bueno, si viene a hablar tan lindo, porque ella me quiere de que somos muy chiquititos. Claro. Hay que sacarle un poquito el IVA y los eventos frutos a esos halagos. No, es así. Marcos. No, te agradezco mejor. Es así. Marcos, ¿qué significa para vos volver a In Review? Se imagino que el corazón debe estar latiendo más fuerte ya, ¿no? Y sí, es como... Vos sabés que en todo este tiempo... Si no, va a entender lo que voy a decir y si no, tradúchime. Sí. En todo este tiempo, mientras iba haciendo películas, y obras de teatro, y la carrera se iba armando, tenía como una necesidad, o miraba al niño, y cuando digo al niño me refiero a todos esos primeros años ahí en mi pueblo, donde yo soñaba con esto que me está pasando ahora y que me viene pasando ya hace algunos años, gracias a Dios. Pero yo... Era muy difícil soñar desde ahí y pensar que quizás eso se iba a convertir en una realidad. Y se pudo, se pudo. Pero miro mucho para atrás en ese sentido. Y miro al niño y miro con nostalgia, miro con felicidad, miro felicidad por ese niño que soñaba y pudo. También miro con tristeza cuando veo que mis viejos no están y no pudieron ver al niño feliz. Pero bueno, es la vida. Y creo que volver es una manera de ir a reencontrarme con el niño y con los que acompañaron al niño y los lugares del niño. Es un viaje para atrás, ¿sabes? Buenísimo. Pero lindo. Es así. Sí. Es así. Cuando la semana pasada le proyecté a los chicos del secundario, un curso a tercer año, miramos Cinema Paradiso. Y yo dije, esta es la historia de Marcos Carnevale. Estén atentos porque Marcos era el niño que soñaba y que pedía estar en la cabina y ver ese proyector y la mística del cine. Y yo lo recuerdo, Gustavo, a Marcos con su gabana azul de paño con botones dorados. Sábado y domingo, las dos funciones, iba a ver a Armando, las dos películas que daba. Y eso, bueno, los que te amamos desde chiquitos sabemos que fue así, que sembraste para que hoy te pase esto, para que tengas esta cosecha tan enorme, tan merecida, tan merecida. Mirá, fue como una misión. Yo de que tengo memoria, y lo sabés, que yo quería hacer cine. Siempre. A mí no me importaba la película que pasara a Armando. Yo no iba a ver la película de Armando. Yo iba a ver una película, no me importaba cuál. Tal cual. Y para mí era como mi vocación. Eso le llamaba vocación, supongo. Sí. Pero la tuve desde que tengo memoria. Y hoy sigo viendo películas, no importa cuál, y sigo escribiendo. Y si no hay un día de mi vida en que yo no esté pensando en el cine. Es tu pasión. Es tu pasión y realmente ese era el llamado y no te equivocaste. Esa es la maravilla. No, no, sin duda. Sin duda. Es que lo pude hacer porque me tocó una vocación difícil. Mi viejo me dijo, imagínate, asusté a varios cuando iba pasando el tiempo y decía ¿qué querés ser del torrecino? Seguro. Y entonces mi viejo me dijo, mirá, esto es como querer ser astronauta. Sube en tres nada más. Sí, sí. Pero ser médico es más fácil, me dijo. Pero sí, bueno, estuve en tres, podés ser de esos tres. Pero creyeron en vos y eso fue bárbaro. Ellos pudieron apostar a vos y, bueno, y no se equivocaron. Eso fue una bendición, Silvina, porque si mis viejos no me hubieran apoyado como me apoyaron, me hubiera tornado muy, muy difícil todo eso. Sí, 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 no se equivocaron. Y desde algún lugar, Marcos, cuando vos hablabas de la nostalgia, desde algún lugar uno que cree en esas conexiones místicas y cósmicas tan lindas, seguro que están ellos. Sí, yo lo siento, lo siento ahí están. Está nuestra amiga en común que amaba lo que hacías y que tampoco está, que cambió de plano y que sin duda están. Pues yo creo que es parte de esa energía que uno tiene para seguir, ¿no? Sí, Silvina, yo lo recuerdo. Me pasa algo. Vos nombraste la palabra orgullo y es verdad, porque nunca... Hay muchos que llegan y se olvidan de su terruño. Marcos siempre está nombrando a su pueblo. Siempre, siempre. Y cuando paso por la ruta y por esa vieja estación, me acuerdo de Marcos. Claro, claro que sí. Y esa estación que ya está casi abandonada y me da una nostalgia tremenda. No sé, Marcos, si vos cuando venís pasás por ese lugar, ¿qué sentís? No siento cosas lindas, sinceramente. Siento cosas lindas por lo que viví, pero al verla no siento cosas lindas. Así como está, ¿no? No, no, es como pasar frente a una ruina de algo que fue y que fue muy hermoso. Claro. Qué barba, cómo pasa todo. Sí, no, no, no. Sí. Más, trato de evitarlo. Si me decís que está tan así, es muy probable que la escribe esta vez. ¿Cómo te está yendo con la película, Marcos? ¿Cómo estoy? Perdón, que se te cortó. ¿Cómo te está yendo con la película? Bueno, la película fue un suceso acá en Argentina. Metió un millón o trescientos mil espectadores. Se estrena ahora en mayo en España. Ganó en Chicago. Van a hacer una remake en Estados Unidos. La van a hacer en México. La están firmando en Colombia en este momento. Fue una idea muy potente porque una idea que se deduce mucho en otros mercados porque les da la posibilidad de tomar al actor más popular o más importante del país de ellos y analizarlo y hacer una historia que además es una comedia, que es un género que se vende muy bien en todo el mundo y en las televisiones también. Así que no, feliz, feliz. Bien, yo te dejo un saludo. Muchas gracias y ahí te despedís con tu gran amiga del alma que es Silvina. Y bueno, yo te dejo un abrazo de oso. El abrazo que nos vamos a dar el lunes. Totalmente, mi amor. Te quiero con el alma. Te quiero con el alma. Te quiero con el alma y el lunes, bueno, vamos a estar felices de materializar el encuentro, mi amor. Bueno, te esperamos. Gracias, gracias por tu tiempo, Marcos. Un beso grande. Por favor. Chao, mi amor. Chao, querido. Bien, es así, lo de la estación es así. Le pasa a uno que, imagino, por eso le hice la pregunta, ¿no? Porque, viste lo que dijo, yo evito pasar por ahí. Le da tristeza, le da tristeza porque, claro, él toda su infancia, todos sus sueños fueron ahí. ¿No te pasa que hay lugares por los que vos no querés pasar? Sí, bueno, la casa de mi infancia. La casa de mi infancia al lado de la verdulería Gasola. Toda esa fue mi niñez ahí. La casa y lo que es Gasola. Y paso, paso apurada con el auto. Pero si paso caminando no me hace bien. Y está hermoso todo y está cuidado. Pero bueno, uno tiene un montón de recuerdos y cosas lindas y feas que ha vivido que quisiera por ahí borrarlas. Vamos a profundizar ahora entonces de qué se trata para que la gente que nos está escuchando en Inrivilla y en la región se enteren bien que se va a proyectar la película. El lunes. Bueno, el cronograma va a ser el siguiente. A las 18 y 30 comienza la proyección de la película. Van a estar los chicos de sexto, la promo 2014, recibiendo al público. Y en ese tiempo Marcos va a estar con ustedes, con la prensa, charlando. Para que luego a las 20, más o menos, o un ratito antes, apenas termine la película, Marcos ingresa a la sala para charlar con el público. Como lo hizo con Anita. Él me decía, gorda, es una manera informal, hay algo protocolo. No, nada. Es charlar con la gente y que la gente te pregunte y vos le cuentes cómo estás viviendo y qué te está pasando y qué estás sintiendo. Y bueno, esa comunicación que nos va a hacer bien a todos. Así que es una visita grata, es un hijo de nuestro pueblo, es algo lindo, es algo selecto, es un hecho cultural relevante y es poder celebrar a alguien y demostrar que se puede. Bueno, ahí va a estar la otra parte porque no quiere pasar por esas ruinas como dice él, pero al cine se va a encontrar con un salón hermoso. Y con los fantasmas del cine, que él amaba, ¿no? Toda esa cosa. Él llega y cuando llega acaricia el proyector siempre. Este que está en la entrada, él acaricia el proyector porque, bueno, él le pedía a Imonetti, a Armando, que lo dejen subir y lo dejaban, por supuesto. Chiquitito, trepaba la escalerita y iba. Pero eso digo que es la misma historia de Cinema Paradiso, del niño que quiere ver cine y quiere hacer cine. Y bueno, de hecho lo logró y lo tiene tan merecido, tan merecido. Yo cada vez que tengo la dicha de ir a los estrenos, a la premier, que bueno, siempre me invite y siempre, no le fallé nunca, lo acompañé siempre. Y vamos con Patricia Guevara, con Patricia Corradetti y charlamos con los artistas y le contamos que somos las amigas del pueblo. Y nos dicen cosas tan increíbles, tan increíbles de Marcos, tan lindas. Bueno, lo último fue en teatro, cuando me invitó a ver Los Reyes de la Risa con Alfredo Halcón y Franchela. Y terminada la obra, esa obra la dirigió Marcos. Digo, yo muero por saludarlos a los dos, pero especialmente a Halcón, porque es grande y por lo que significa para el teatro y demás. Y cuando subí que se estaba sacando el maquillaje a Halcón. Y entonces Marcos dice, bueno, ella es como mi hermana, ella es mi hermana de mi pueblo. Y le digo, ay, tenerte aquí adelante un actor chespiriano tan increíble y que mi amigo te dirija. Y me dijo, Marcos es sublime, es exquisito. Haber trabajado con Marcos y que realmente nos dirija ha sido maravilloso. Alfredo Halcón, que te diga algo de un hijo de nuestro pueblo, de un amigo, de alguien tan sencillo, tan simple como es Marcos. Es tanto el orgullo. Por eso dice Marcos, vos exagerás. No, no puedo ser objetiva con Marcos. No puedo, me rige el corazón, no lo puedo manejar. Me parece que todo lo que hace es tan lindo y es tan responsable. Si vos vieras lo que es, cómo arranca su día y cómo termina. Y es reuniones, reuniones, reuniones. Y gente que lo llama permanentemente y con todos tiene el mismo trato y con todos es tan gentil. Lo he vivido, porque voy, paro en su casa y lo veo. No me lo contaron. Entonces es tan noble. ¿Él cuándo va a llegar aquí a la localidad? Él va a estar ahí al filo de la proyección. Va a estar llegando, hará tomar un café y vamos para el cine. Y después se va a quedar a la noche. Bueno, va a descansar en casa. El otro día lo esperan en Montevuey. Martín Olivero, que es un chico que es director de cine. Y hace rato que él sueña con tenerlo en la sala. Entonces, bueno, dice Marcos, ya que estoy en la zona voy a hacer el recorrido y lo voy a visitar. Él tiene el Cine Club ahí en la sala de la cooperativa eléctrica de Montevuey. Y lo va a recibir. No sé lo que proyecta Martín. Si él pasa la película o invita a Marcos a charlar un rato. Y el día miércoles va a estar en Corral de Bustos, que su hermano algo le ha armado. Así que bueno, se regaló estos tres días que no pude escaparse. Pero dijo, bueno, ya estoy, tengo que hacerlo porque andá a saber cuándo puedo volver. Claro. Así que ese va a ser más o menos el itinerario. Pero lo vamos a disfrutar. Vamos a estar a las ocho charlando con él. O sea que resumiendo, ¿a qué hora nos...? Yo a ustedes los convoco ya a la hora del lanzamiento de la película, a la prensa, a las 18 y 30 para estar haciéndole la nota afuera mientras transcurre la película. Y luego la charla con el público que comenzará a las 20 más o menos. Sí, a ver, bueno, felicitaciones. Y la gente que tiene el recuerdo. Y claro. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Está. Bueno, la verdad que emociona todo esto. Y sí, sí, entre tantas pálidas no hay buenas noticias también. Entre cosas tristes que, bueno, esto ayuda a fortalecer porque nadie es indiferente a esto. Y a vos te gusta mucho el cine, ¿no? Me apasiona. Vos sabés que yo me enojo conmigo mismo porque me hablan de película a película y vos sabés que no miro. No, y hay, pero bueno, hay un tiempo. Hay tiempo, vos sabés que hay tiempo para todo. Va a llegar tu tiempo que te vas a sentar y vas a querer ver. No, 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 y por ahí me dicen, eh, pero no. El cine argentino está maravilloso. El cine argentino, hay joyas del pasado y hay joyas del presente que por ahí la gente no ha descubierto. Pero hay que darse un tiempo, ¿no? Hay que darse un tiempo. Para el cine como para la música. Vivimos corriendo como locos y no hay. Sana el alma. Sana el alma, Gustavo. Claro. Hay que regalarse ese tiempo. ¿Para qué correr? Corremos tras de qué. Seguro. Si la vida es tan efímera. Me dice Agustín de Montevoy, felicitaciones, está escuchando. Yo conozco a Martín. Contame, Agustín, si van a proyectar la película, no sé si ya sabrán allí. Sí, sí. Bien, o sea que va a ser todo un acontecimiento, la verdad. Sí, así es. Al que dice por acá. Bueno, felicitaciones. Todos los mensajes felicitando. Qué linda. Me acuerdo cuando filmó La Luz, Marcos. La Luz, claro. Yo fui actriz con Tete Rota, con Claudia Ullini, con los chicos de Nocelli, con, bueno, en el Cuticado, que ya no está, Rafael Pellis. Fue un corto que él presentó en Chipoleti y lo ganó. Sí. Él en una semana armó el guión, nos reclutó como artista, filmamos en la casa de mi papá, un poco en el camping. Bueno, buscamos lugares y lo acompañamos y fue hermoso, fue hermoso. Sí, sí, la verdad que todo lo que hizo fue linda. Bien. Bueno, Gustavo, yo te agradezco este momento tan lindo, tan emotivo. No, siempre es un gusto charlar. Además, el que haya hecho de nexo para que podamos charlar con Marcos. No, qué linda, qué linda. Que siempre atiende a la prensa. Siempre. Lo que pasa es que están muy apretadas. Siempre. Y si no atiendes es porque no puede. Si no atiendes es porque realmente no puede. Recién estaba en una reunión. Sí, sí, sí. Pero él vive así. Sí, sí. Él vive y es de lunes a lunes. No tiene descanso, Marcos. Sí. Por eso tiene merecido. Tiene todo merecido. Bien, le saludamos a Agustín de Montevoy. Gracias. Bueno, un saludo para Agustín. Y bueno, que sea con éxito. Ahí nos vamos a encontrar. Nos vemos el lunes. Gracias, Gustavo. Como siempre, sé que la audiencia debe estar emocionada con esta nota y va a multiplicar. El que no haya escuchado se va a enterar. Seguro. Y bueno, ya habrá una propaganda ambulante el domingo. Y bueno, lo que corresponde. Lo que corresponde. Lo que corresponde. Bueno, gracias a los dos. Gracias a los dos. 11 con 8 minutos.